la solicitud. Ok, te veo perfectamente, ¿me oyes bien? Ricky, hermano, buenas tardes de Venezuela, buen provecho a la Venezuela, buenas noches allá en España, te escucho y te veo perfectamente. Ok, perfecto, bueno, recibida la información, la verdad que vamos a dar comienzo a lo que es esta entrevista en esta edición especial. Yo sé que muchas personas que siguen en las redes sociales a la persona invitada sabrán quién es. Vamos a darle la oportunidad a todos los seguidores del mundo de baseball y softball que puedan llegar a conocer a la persona que sale en pantalla. Como primer punto, necesito pedirte lo que es el consentimiento para el derecho de tu imagen y de audio para esta entrevista. Completamente concedido, amigo. Claro que sí, con todo gusto. Ok, perfecto, ya recibí esa información, vamos a dar comienzo a lo que es esta entrevista. Sin más nada que decir, la persona que se encuentra en pantalla en estos momentos es la invitada de hoy en esta edición especial, Mundo de Softball y Baseball. Le da la bienvenida al psicólogo deportivo, Leonardi Delgado. Leonardi, bienvenido. Bueno, Ricardo, gracias, gracias por esta oportunidad. La estaba esperando desde hace tiempo, bueno, tú lo sabes, lo habíamos conversado mucho. Y siempre te lo decía, pues, el béisbol y el deporte siempre nos van a unir. Y bueno, aquí estamos, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que sí, Leonardi. Bueno, tu nombre original es Leonardi, pero para las personas que siempre estamos en el núcleo de tu alrededor, con mucho cariño y con mucho afecto, te llamamos Leo, así que durante el resto de la entrevista te diré, Leo, para que se puedas llegar a sentir más en confianza. Claro que sí. Bueno, vamos a comenzar esto, como siempre lo hago con todas las personas invitadas. La palabra mágica para poder iniciar esta entrevista es Playball. Playball, Playball, vamos. Primer turno al bate, primer inning. Primer inning, primer turno al bate, como tú lo dices, primer picheo, recta por el medio. Ni tan dura, ni tan fuerte. 90 millas, que en la actualidad hoy 90 millas, bueno, yo creo que se puede llegar a batear. Leo, ¿de dónde vienes y cómo te enlazas con estos deportes? Béisbol, softball, explícalo tú. Mira, bueno, yo soy oriundo de Cabima, Estado Zulvia, un estado que está aquí en Venezuela, en el área de Occidente. Desde muy pequeño jugué béisbol, siempre estuve relacionado al mundo del béisbol de los 5 o 6 años. Y pues a lo largo de mi carrera, como pelotero, amatero, o béisbol menor, pues siempre estuve vinculado a distintas competencias regionales y nacionales. Una que otra internacional, tuve la experiencia de vivirla también. En paralelo, pues, tuve el sueño que tienen muchos peloteros venezolanos, ¿no? Porque fue el de firmar. No lo logré conseguir, pero a raíz del béisbol, conseguí una beca universitaria que me permitió desarrollarme como profesional en el área de psicología. Y ahí, pues, tú lo sabes muy bien, uno se relaciona, conoce gente en el mundo del béisbol. Y he ido desarrollando mi carrera hasta la actualidad. Solo como les puedo contar de lo que se dio mis inicios. Bueno, la verdad que va a estar bastante interesante porque ese inicio luego te conlleva a lo que eres el Leonardo Delgado a día de hoy, que en el desarrollo de la entrevista todas las personas que están detrás de pantalla van a saber y se van a informar realmente de información precisa. Leo, ¿cuál fue tu primera experiencia aplicada con el béisbol del béisbol? Ok, perfecto. Tenemos pequeños problemas con el sistema de conexión de internet de la persona invitada. Más no obstante, quiero llegar a agradecer a todas las personas que se encuentran detrás de pantalla que de alguna u otra manera siempre nos están dando el apoyo para que este proyecto de entrevista pueda llegar a salir hacia adelante. Creo que muchas personas se encuentran conectadas, que nos mandan muchos recuerdos. Y no obstante, nosotros se los sabremos agradecer porque el proyecto que nosotros estamos haciendo aquí, la verdad es que requiere mucho cariño y mucho sacrificio en cuanto a tiempo. Y sabemos que siempre es bastante valorado por las personas invitadas, por mi persona y por todos aquellos que nos ven detrás de pantalla. Yo voy a aprovechar este momento también para informar a las personas que están detrás de pantalla, que si nos quieres llegar a seguir, también estamos en la plataforma de YouTube como Mundo de Béisbol y Softball. Una vez finalizadas estas entrevistas, para todas aquellas que no se pudieron llegar a conectar al en vivo y quieren verlo de forma diferida, solamente lo que tienen es que entrar en la plataforma de YouTube y colocar Mundo de Béisbol y Softball y verán todo el material que nosotros llegamos a tener a nivel de lo que es tanto invitados en el béisbol, en el softball. Nosotros somos un poco mixtos, digamos, porque tenemos personas invitadas tanto chicos como chicas y tocamos todos los diferentes puntos que llegamos a resaltar en ambos deportes. No obstante, voy a mandarle nuevamente lo que es la solicitud a esta persona invitada y poder continuar con esta entrevista. Esperemos que esta persona nos vuelva a llegar a salir en pantalla y poder reiniciar esta entrevista. Ok. Vicky, volví. Ya estoy por aquí. Ok, perfecto. Nos quedamos en ese segundo picheo que te iba a lanzar y que el contenido de esa información era es que una vez dentro de estos deportes, ¿cuál fue tu primera experiencia aplicada con el béisbol y el softball como psicólogo deportivo? Sí, bueno, la primera experiencia fue en la Academia de Jefferson Medina, ya viviendo en marquecimiento de Estado Lara. Ahí fueron mis inicios desde que era estudiante y posteriormente hasta que me gradué como psicólogo, ¿no? Una relación fue llevando a la otra por el hecho de que, como te lo comenté, en el mundo del béisbol, pues uno se va relacionando hasta que hace cinco años llego a la Academia de Béisbol y Turi, casi seis años, que es la academia de dos grandes peloteros que ha dado Venezuela, que son César y Meiser y Turi. Y ahí tuve el primer encuentro ya de una manera más formal, bajo una estructura de béisbol profesional, para el desarrollo de los peloteros, ¿ok? Cabe decir que César y Meiser y Turi están pretos y reconocen la importancia del trabajo psicológico. Y pues ahí han ido desarrollando mi carrera hasta la actualidad. De hecho, estuvimos un tiempo donde tú estuviste en Venezuela, también desarrollando a un pelotero que nosotros conocemos, y ahí pudimos, pues, estrechar más la relación y formalizar más, o darle más forma a la carrera de este pelotero que te estoy nombrando. En la parte del softball también he estado relacionado a equipos locales, a la selección del Estado Lara, que es donde vivo actualmente, y a la selección de Venezuela. El trabajo ha sido muy grato, muy bonito, muy útil, de mucho provecho, ¿ok? Y con mucho trabajo por delante, porque sabe que esto es una carrera que no acaba, el ser humano es cambiante, y las cosas que tenemos están a la orden del día. Así pues que tanto en la Academia de Estudis, como en la Academia de Jefferson Medina en su momento, y en el béisbol profesional, y en el softball nacional, pues, dando mis granos de arena a la causa, ¿no? Claro que sí, Leo, es esencial tu trabajo, y es por eso que en el marco del contenido de esta entrevista, vamos a valorar tus aportes aplicados dentro del béisbol y dentro del softball, y es por eso que vengo con la siguiente pregunta, porque la psicología es esencial en el desarrollo, tanto de un atleta, como de un técnico, como también de los familiares. Es por eso que necesito saber sobre qué fundamento te basas en ese valor de liderazgo aplicado para mejorar ese rendimiento mental de un atleta, de un técnico, e inclusive hasta de un familiar. Ok, muy buena pregunta, Ricardo. Mira, entre los distintos estilos de liderazgo que uno maneja, o que existen, mejor dicho, y los que se practican en el béisbol, mi labor es acompañar y asesorar al cuerpo técnico, con un liderazgo democrático, psicoeducativo, y al jugador entender la realidad actual de cada jugador, o lo que te pide el mercado del béisbol. ¿Sí me explico? Ahora, eso es como punto número uno. Como punto número dos, como el béisbol sigue cambiando, el pelotero de la época tuya, de la época mía, son... porque hay más información que maneja. Ya no es ajena el trabajo psicológico para estos peloteros. Ahora, ¿cómo enlazarlo? Desde los distintos enfoques que plantea la psicología, como lo es el enfoque humanístico, que es el acompañamiento y una conversación, que es el que más le saca provecho durante los juegos, después de los juegos y en la práctica. El enfoque cognitivo conductual, ok, que habla de cómo manejar la atención, la concentración y la memoria para responder efectivamente en tu momento de presión. Eso está dentro de la programación de mi trabajo, y es lo que también se aplica en el mundo de la pelota profesional o de élite, que son las grandes ligas. Si yo respeto el plan, o si el pelotero respeta el plan, vamos a conseguir resultados, o va a responder por lo menos bien efectivamente. Ok, coloco un ejemplo. Miguel Herrera, que está en el tapete ahorita del béisbol de las grandes ligas, está a punto de romper unos récords. Él está en el entrenamiento de atención, de concentración y de memoria, que le permite llevar a cabo su rendimiento, o por lo menos lo más cercano a su rendimiento. ¿Qué papel juega el psicólogo? El de recordar, acompañar, a Ricardo. Desde la sencillez de la realidad, podemos hablar, podemos compartir para que ese proyecto o ese plan de trabajo se ejecute y se consigan los resultados. El béisbol es muy cambiante, tiene distintos tiempos a lo largo de un juego, y hay que saber cuidar ese programa. Pero si existe, es porque da resultados, y si los equipos grandes ligas, que es el tapete, lo aplican, es porque da resultados. Ojo, yo tengo la fortuna de acompañar a atletas en ese proceso, desde el desarrollo hasta el nivel top. Ha sido mi experiencia. Claro, también tratar con los familiares, ¿de qué manera te influye? Es otra pregunta muy buena, con el tema familiar, aliados, siempre van a ser unos amigos, yo siempre le digo a los papás o al grupo familiar en general, que me ayuden, y que me ayuden desde la libertad, desde la tranquilidad, que respeten el tiempo y los procesos del pelotero, porque a veces las expectativas de los padres se montan encima de lo que este pelotero puede dar en un determinado tiempo, y lejos de ayudarnos, no nos están favoreciendo, por el contrario, retrasan el desarrollo psicológico y también el físico del pelotero. Cuando llamo físico, es a nivel de fundamento, es a nivel de lo que él pueda mostrar, pero todo va asociado a las altas expectativas. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Bueno, miren, ha sido muy buena, los papás siempre son receptivos, es una ventana que yo tengo como para psicoeducar a los padres y al grupo familiar, y ellos sepan que es un proceso. El objetivo principal, que es que el pelotero rinda, ya la consecuencia, Ricardo, es la firma. La consecuencia de la firma es lo que todos esperamos y queremos. Claro que sí, Leo. Cuando un jugador se encuentra en su proceso de desarrollo a nivel de lo que es el béisbol y quiere llegar a alcanzar lo que es el contrato para poder llegar a jugar, bien sea en los Estados Unidos bajo los estatutos de la Major League Baseball, o si también esta persona se está preparando para poder conseguir un cupo universitario dentro del sistema de estudio de los Estados Unidos, no viando también la opción de que quizás a esos mismos jugadores tienen la oportunidad de combinarse, ya que pueden llegar a tener ambas nacionalidades y también pueden llegar a jugar dentro del continente europeo. España también es uno de esos países en los cuales siempre ha estado con las puertas abiertas, porque apoyar el talento, bien sea de un chico o bien sea de una chica, bien sea en el béisbol o bien sea en el softball, siempre te va a unir, porque ese rendimiento a través de estas categorías del deporte siempre va a hacer que ambos vayan de bien para mejor. Entonces, es por eso que ya conociéndote un poco más y todas las personas que nos siguen a través de la pantalla, vamos a la siguiente pregunta, porque Leo, sin embargo ya estás dentro del béisbol, consigues resaltar tu nombre, de quién eres, gracias a los logros obtenidos en esa carrera. Háblame de ser campeón de liga, serie del Caribe, campeonato mundial de béisbol, ayudar a la firma de peloteros, ¿a qué será ese éxito? Mira, muy bonita y muy buena la pregunta, oportuna, mira, yo siempre le digo a todos los colegas, es importante que más allá de la formación académica, el psicólogo asista a terapia también. Yo creo que por ahí, primero, parte lo que llamamos éxito. Segundo, la carrera que he desarrollado con gente del béisbol, que tiene peso en el mundo del béisbol, me ha llevado pues a relacionarme con organizaciones profesionales de la Grande Liga y de Venezuela, que me han pedido en su momento de trabajo y han visto el resultado. Entonces, claro, llegar a un equipo profesional como el Cardenal Edelar, tener dos títulos, un subcampeonato del Caribe, estar trabajando con peloteros de la Grande Liga, eso es la respuesta, no sólo al trabajo interno como individuo, sino a mis estudios, ciertamente mis estudios, y a la respuesta oportuna que el equipo te pide, porque cuando tú un equipo de béisbol, esto es bueno saberlo, mira, cuando un equipo de béisbol te contrata, ellos nos están esperando, no, no, para ellos ya eres el mejor, ya tú eres el mejor profesional, y tú estás supuesto a hacer lo mejor. Claro, cuando yo llego en mi primer año a Cardenales, en una situación que fue la muerte de dos peloteros, claro, levantar un equipo anímicamente era lo más difícil de lograr. Me tocó ser, gracias a Dios, pues, haciendo las cosas con amor, y aplicando el trabajo, y respetando el programa de trabajo, que la agencia, la gerencia del Cardenales estuvo a puertas, respetando ese trabajo, yo les decía, mire, si nosotros cumplimos este plan, vamos a... y ellos me creyeron, ¿cuál fue la consecuencia? Ricardo, tú eres testigo porque hablaba contigo, fuimos campeones en Venezuela, fuimos campeones en Venezuela en un momento, no solo de una crisis, vamos a decirlo social, sino también una crisis de un duelo que estaba viviendo una sociedad, un estado y un país. Ahí está el éxito, ahí estuvo el éxito, que todo se amalgamó, o sea, todos contribuyeron, gerencia, cuerpo técnico, el manager que fue para mí esencial, José Moreno, el hitting coach, el señor Denis Malavey, el resto del staff, yo gozaba de la entera confianza, y me dieron toda la libertad de trabajar. De ahí lo esencial que fue mi trabajo. Amén de los peloteros, que también le doy las gracias porque fueron más cercanos cuando tuvimos el pase a la final, que fue en Valencia, en el estado Carabobo, Carabobo, Valencia, ya los demás veníamos, ya cardenales ahí no bajaban, yo les decía, mire, hay un cardenal que está volando y está ahí, puede bajar de ese vuelo, debe seguir volando, en medio del dolor, nos secamos las lágrimas y seguimos. Ya la vida nos mostró lo frágil que es la vida misma y puede pasar con un accidente. Entonces saquémosle provecho en pleno juego y saquémosle provecho fuera del juego cuando estén con sus familiares. O sea, mi mensaje es, no es trabajar más duro, no, trabajemos por nuestra familia, trabajemos con amor y respetemos un plan de trabajo, porque el que tiene un plan de trabajo, tarde o temprano va a conseguir los resultados. Claro que sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque en la psicología, en el aspecto del jugador es bastante esencial, ya que tiene que aplicarse de una buena manera para que las acciones durante ese día, bien sea durante un entreno, una práctica o durante un juego o durante una serie que se puede llegar a jugar en casa como local o de repente una serie que se puede llegar a jugar como visitante, no puede llegar a afectar a ese rendimiento deportivo que ya de previo ya lo tiene de por sí ese jugador. Leo, vamos a hacer una pausa en lo que es esta entrevista porque quiero agradecerles a todas las personas que se están conectando y que por alguna u otra manera nos están mandando cualquier tipo de mensajes o las personas que te siguen también a ti en las redes sociales siempre están pendientes ahí de apoyarte y de mandarte todo ese cariño y ese afecto porque saben que tu acción y tu labor, además de tener ese momento profesional, todo lo que sale de ti tiene tu esencia y si tú lo haces con cariño y si tú lo haces con afecto, los resultados son bastante cortos, pero son efectivos, ¿vale? Entonces de alguna u otra manera también quiero llegar a agradecer a las personas que están conectadas, las personas que siguen lo que es el programa Mundo de Softball y Béisbol. Leo, cuéntanos de qué manera enseñas a controlar esas emociones que ya previamente hemos hablado tanto para los jugadores como para los técnicos cuando se desarrolla un juego. Quiere llegar a decir, pongamos un ejemplo, quizás de repente viene un jugador y falla con un elevado al outfit cuando en ese momento no quiere fallar y su reacción tiene que ser que no se exprese. ¿Por qué? Porque ante todo la profesionalidad. Entonces, ¿cómo enseña a Leo para que toda esa acción sea aplicada durante el partido, el juego, un entrenamiento sobre un jugador y que ese jugador sepa lo que tiene que hacer? Cuéntanos Leo. Mira, ahí me toca, en pleno juego y práctica, primero ser muy prudente, ¿no?, para abordar al atleta o al jugador, sea el caso que él no me llame a mí. Pero sí, yo sé que era un turno clave, fuera parte de lo que estaba planteado en su plan de bateo, con una conversación, o sea, hablarlo y tratar de que el pelotero pase la página rápido. Saber que el béisbol tiene muchas oportunidades o hay otro turno. Es una clave que quiero dejar aquí para los que no conocen mucho de béisbol. El pelotero lo sabe. Ahora, ¿cómo sacarlo del momento? Bueno, una conversación, mira, hay otra oportunidad. Y lo que él quiera decirte, ¿cuál ha sido mi experiencia? Hubo jugadores profesionales que durante los 9 innings me hablábamos, siempre hablábamos algo, siempre hay algo que hablar. Mira, Leo, ¿qué puedo hacer aquí? Estoy respirando mucho, tengo estos pensamientos, me sacan del plan, ¿qué puedo hacer? ¿Qué opinas tú? Que era lo que yo le saqué mayor provecho y le sigo sacando. Y básicamente eso. Lo esencial es hablar. Le digo yo. Esa es la fórmula. Pero a otra la conociéramos. Pero para el psicólogo durante los 9 innings, para que uno hable, para que el jugador hable. Y me gusta, me gusta, es una palabra que siempre te voy a compartir a ti. Bueno, y cada vez que tengo la oportunidad de entrevista, usted lo sabe que es una herramienta útil. Es una herramienta útil donde el factor sorpresa es determinante, pero el factor de reenfoque, de respetar el plan, solamente conversándolo, te va a volver a meter en el juego. Te mete en otro turno y vas a resolver la partida. Tú lo sabes, Ricardo, porque tú juegas pelota. Claro que sí, es así. Y es bastante efectivo lo que estás diciendo. Ahora si nos vamos en el marco de lo que es un entrenador, un técnico, un manager, en esos momentos en que quizás de repente una acción o una jugada no es decretada como a favor de lo que puede llegar a pensar el manager. Y el manager sale al campo a poder hablar con el árbitro. Y detrás de todo esto también está el trabajo de Leo. ¿Por qué? Porque para nada quizás de repente puede llegar a servir que ese técnico tenga algunos gestos o reacciones. Quizás cuando tienes más de 20, 25 mil personas dentro de un estadio y estás viendo lo que se está ejecutando en ese momento. Pero el trabajo de Leo hace que hable con el técnico quizás antes de un juego y que cuando se presenta el momento en que el técnico tenga que salir a hablar, hacer una consulta con el cuerpo de árbitro, bien sea el principal, porque no está de acuerdo bajo una ascendencia, ese material informativo, ese trabajo mental es mucho más efectivo que quizás utilizar lo que es la parte física. Y es por eso que ahí está tu trabajo, Leo. Explícanos cómo aplicas la psicología a nivel de los técnicos en su momento. Mira, otra muy buena pregunta, Ricardo, para psicoeducar a los que nos están compartiendo con nosotros. Yo recuerdo que con los dos managers que he trabajado, que han sido José Moreno y Luis Huguet, primero yo les presento el plan de trabajo de la temporada. Ellos, por supuesto, me han visto bueno, lo aprueban. Ellos me dicen, Leo, mira, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué no puedo hacer aquí? ¿Qué me sugieres tú? ¿Dónde entras tú? ¿Dónde entro yo? Ayúdame de esta manera. Claro, hay cosas que uno no puede compartir, porque eso se queda en el plujado, ¿no? Correcto. Parte de los managers de hacer cualquier sugerencia, observación o aporte. Y cuento también con el apoyo de ellos. Si hay situaciones de juego, donde el manager no interviene con algún árbitro, el equipo y equipo. ¿Qué es efectivo? Sí va a ser efectivo, porque lo que se busca es sacar de concentración al pelotero que está en ese momento, en este caso el pitcher o el otro equipo, si lleva una racha, para sacarlo de la racha. Y después, ¿cómo hacemos el ritmo? De vuelta y puliéndolo. ¿Cómo lo conversamos y lo pulimos? Volvemos a hacer un meeting corto, si se puede en pleno juego, o cuando uno a uno, con X jugador que necesitamos que mueva el corredor, o que se robe la base, o que simplemente ponga la bola en juego. ¿Cómo hacerlo? Respectando el plan del manager, ¿ok? Y siempre dejándote llevar por los lineamientos es lo que te marca el béisbol. Siempre dejándote llevar lo que te marca el béisbol. Así que, esa pregunta es oportuna, porque existe, pero no se habla, como es el caso que aquí lo estamos hablando. Entonces sí, muy bien, muy bien. Estoy de la mano con el cuerpo. Hablo con el coach de picheo, con el coach de bullpen, con el coach de bateo, con el coach de infil. Mira, me dice, ¿cómo puedo meterme por aquí? Ayúdame con X jugador. Habla, honesta, con él. En torno al bienestar del jugador, y por supuesto, el juego colectivo, para que ganemos. Que a fin de cuentas, el objetivo es ganar. Claro que sí, Leo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque la información más correcta, precisa, y verás, es esa. Leo, en el proceso mental, aplicado al deporte, te lleva a lo más alto. Y también te lleva al lado opuesto. ¿Cómo corregir ese enfoque? Sí, 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 sí. Te lo vuelvo a repetir. El proceso mental, aplicado al deporte, te lleva a lo más alto y también al lado opuesto. ¿Cómo corregir ese enfoque? ¿Cómo corregirlo? Los cambios forman parte de la vida. Vuelvo y repito, no me canso de decirlo, si tú respetas tu plan, con qué picheo eres efectivo, con qué picheo te hacen daño, y puedes hacer un ajuste oportuno en el momento, va a ser más llevadero a tu carrera en el béisbol. O sea, la frustración, la angustia, la ansiedad, vas a aprender a lidiar con eso. Hay otros que por más años que tengan, aprenden a lidiar con eso. Pero hay otros que cada año, tras año, se vuelven más pacientes y se hacen más inteligentes. Ejemplo, Miguel Cabrera, la mayoría de los últimos 5 o 6 honros que he tenido son por la banda contraria. Si ustedes pueden observar, él se sienta a esperar el picheo donde se llama Cómodo. ¿Ok? ¿Qué es lo que está esperando porque lo sabe? ¿Cómo estamos ejecutando los primeros ramos? Porque un pelotero de bueno está de la banda contraria. Ahora, la clave está en que Miguel Cabrera lo hable. Y cualquier otro pelotero. Muy abajo, buscar a ese punto medio que te haga consistente, que es un término que se maneja mucho en pelotas. El pelotero tiene que ser consistente. Claro que sí, Leo. Totalmente de acuerdo contigo. Es una información bastante correcta, la que estamos dando en general a través de lo que es esta entrevista, en esta edición especial del Mundo de Softball y Béisbol. Siempre intenten ubicarnos en las distintas plataformas digitales, Instagram, YouTube, Mundo de Softball y Béisbol, y todas las personas que pueden llegar a seguir a nuestra persona invitada, que es el Leonardo Delgado. Leonardo, vamos a ir al inning número 9, en este caso, cuando hay dos aos. Y tienes un paqueador con dos extras y cero bolas. O sea, que tienes un último picheo de un aproximadamente de 30 segundos. Este siguiente picheo trae este material informativo que se convierte en pregunta, pero a su vez también se convierte en una información que le puedas llegar a transmitir a todas las personas que nos ven en esta entrevista. Yo quiero que invites a todos los seguidores que aprecian esta interacción, que si necesitan siempre de los servicios de un psicólogo deportivo, en este caso, como tú, o en este caso dentro del gremio, que no duden en hacerlo. ¿De qué manera pueden trabajar contigo? Mira, primero corroboro lo que estás compartiendo. Es así, como dice un amigo que está conectado aquí, los psicólogos estamos para colaborar, para desarrollar, para asesorar, para acompañar. Las recientes olimpiadas que estamos viviendo en Tokio nos dejan en el tapete lo importante, que es un psicólogo en atletas de alto nivel. ¿Ok? Ricardo, tú me decías ahorita, de la parte más alta hasta la parte más baja, lo hemos hecho recientemente con la gimnasta de Estados Unidos que se retiró. Entonces, valga la pregunta. Mira, estamos aquí para ayudarlos. En Venezuela existe, quiero hacer la difusión, la Asociación Venezolana del Psicólogo del Deporte. Y estamos a la orden para todos ustedes. La gente de Europa que tenga la oportunidad de escuchar este programa. También, darte las gracias a ti, Ricardo, porque desde que nos conocimos has creído en la psicología deportiva y se queja de estar haciendo un gran trabajo ahora con tu programa Mundo de Softball y Baseball para que este atleta, este jugador o niño tenga el conocimiento de la psicología deportiva, tenga la asesoría y tenga una herramienta más que es la que digo yo es la más importante. Entonces, no se queden sin una pata que les falte a la mesa. Como hablamos aquí en criollo, un refrán muy criollo. El trabajo psicológico no es ajeno. Es salud, es vida y es muy importante. No lo escatimen porque te va a ayudar a marcar la diferencia. Claro que sí, Leo. Te vamos a dar un fuerte aplauso y de esta manera vamos a darte lo que es las gracias por haber compartido tu tiempo. Todas las personas que nos siguen a través de la pantalla han valorado lo que es el contenido de esta entrevista. Y no te voy a quitar más tiempo porque sé que tienes tus labores profesionales durante el día, pero también quiero agradecerte este compartir. Quiero mandarte un fuerte abrazo y quiero mandarte todas las energías para que puedas llegar a tener una buena semana y siempre puedas llegar a contar con este canal Mundo de Softball y Béisbol para poder llevar a cabo todos estos proyectos y que todo pueda llegar a fluir de una manera correcta. Un gran saludo, Leo, de todo corazón. Me despido y espero que pases un buen día. Ricardo, se te aprecia, hermano. Se te extraña y el béisbol nos va a seguir uniendo. Saludos y bendiciones. Gracias por la oportunidad. Claro que sí. Hasta luego. Leonardo Delgado, psicólogo deportivo, Mundo de Softball y Béisbol. Estaremos pendientes en nuestro próximo en vivo, en nuestro material. Ya saben cómo poder ubicarnos en las diferentes plataformas digitales, YouTube, Instagram, Mundo de Softball y Béisbol. Hasta luego, Leo. Chao, chao. Chao.